Hola que tal nuevamente amigos, soy Tefe con JTF1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la automoción mundial y bueno, porque como sabemos el super coche de Mercedes AMG recibe por sorpresa la hibridación del monoplaza F1 de Lewis Hamilton y se va hasta tener como potencia 806cb y bueno, se trata del nuevo Mercedes AMG GT 63 SE Performance y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, el reciente fin de semana China fue el centro de atención de los fanáticos a las competencias por el gran premio que se celebró en las tierras asiáticas y que dominó con mano de hierro el equipo Red Bull Racing y bueno, pero en Shanghai fue noticia por parte de su salón del automóvil que de a poco se va conociendo novedades, bueno, uno de los pelotazos que llegó desde allí es el último super coche de la marca Mercedes AMG el GT 63 SE Performance y bueno, se trata de un coche Coupé híbrido enchufable que tiene como potencia 806cb de potencia conjunta y que tiene como par 1420 Nm cuya tecnología está inspirada en la que utiliza el equipo Mercedes AMG Petronas y bueno, entre otros titulares el Mercedes AMG GT 63 SE Performance es el AMG de ciudad más rápido de la historia gracias a los 2,8 segundos que tiene como aceleración de 0 a 100 km por hora y eso es una grandísima noticia bueno, el motor principal de este modelo es un bloque biturbo tipo V8 que tiene como potencia 602cb que tramite la potencia hacia el eje frontal mediante una caja de cambios automática AMG Speed Shift que tiene 9 velocidades, mientras que el secundario es un motor eléctrico que interviene principalmente en las ruedas traseras aunque también llega a dar par a las gomas anteriores cuando se necesite, bueno, esta unidad eléctrica precisamente es un motor totalmente eléctrico síncrono que tiene como potencia 150 kW lo que equivale a tener 204cb de excitación permanente con una transmisión de dos marchas conmutada eléctricamente y un diferencial mecánico de deslizamiento limitado en el eje posterior y bueno, la batería sí mismo se encuentra colgada por encima del eje posterior y bueno esta pila no posee refrigeración por aire o agua porque Mercedes-Benz asegura que así se alcanza rápidamente sus límites especialmente a medida que los requisitos continúan, siguen aumentando debido a celdas cada vez más tensa de energía y bueno, por eso y por primera vez en la marca automotriz de la estrella cada una de las 560 celdas que posee la pila de iones de litio se refrigeran individualmente a través del uso de un líquido no inflamable manteniendo una temperatura estable a 45 grados la capacidad máxima tiene como capacidad máxima 6,1 kWh y se carga gracias a que este coche monta un cargador embarcado que tiene como potencia 3,7 kW y bueno, debido a su reducida capacidad solo se puede mover 13 km en modo completamente eléctrico el consumo medio de gasolina como consumo medio de gasolina tiene 2,21% y 2, no, y 12,6 no, en realidad el consumo medio tiene como consumo medio de gasolina 8,21% y 12,6 kW por 100 y bueno debido a esta doble profusión este modelo posee 8 modos de conducción los cuales son Electric, Battery Hall, Comfort, Slippery, Sport, Sport Plus, Race e Individual que afectan a parámetros como la dirección, la respuesta, la amortiguación y el sonido y bueno, la característica de este híbrido enchufable permite a este modelo poseer una opción de regeneración a través de unos modos que se activan con un mando situado en el lado derecho de este mismo porque las levas continúan teniendo su función tradicional de subir y bajar la marcha y bueno, en el nivel más alto es posible la conducción con pedal que se puede volver a más de 100 kW de potencia a la batería y bueno, por último, el coche es estéticamente igual al resto de las variantes con la novedad de que la tapa de carga integrada en el parachoques o paragolpes como quieran decirle, posterior trasero y el nombre del modelo resaltado en color rojo y bueno, aparte de eso aparte de eso, también los tubos de escape poseen un diseño trapezoidal así como la insignia performance en el lateral y bueno, de serie las llantas son de multiradio y están optimizadas aerodinámicamente en medida en la parte frontal de 95 x 35 R20 y 305 x 35 R20 y bueno, este modelo va a tardar algunos meses en llegar a la venta en España desde donde es esta misma página web Carandriver España donde es bastante probable que tenga un precio de partida en torno a los 260.000 euros algo así como 240 millones de pesos chilenos unos 40.000 euros por encima del modelo AMG GT63 Formatic Plus que tiene como potencia 585CB la única variante disponible precisamente en ese país España y bueno, y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao qué, chao qué, chao